Yeah, mami, oye, ábrame la puerta muchacho Yeah, mami, oye, ábrame la puerta muchacho Yeah, mami, oye, ábrame la puerta muchacho Solo tú te vas a quedar con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar porque tengo esta vida llamando a tu mecla Tú tienes papeleta para que te toque ¿Qué piensas que a todas tienes años cortes? Vete por la isla de las tentaciones, ahí, ahí Y si quieres que te diga la verdad Haga lo que hagas, no me importa ya Y ya que te marchas me lo hace el coche ¿Cómo lo oyes? Tú sabes lo que hay Tú sabes lo que hay Esto no me gusta Esto no me gusta Te la estás buscando Te la estás buscando Aquí la que manda es una Solo tú te vas a quedar con una mano alante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar porque tengo esta vida llamando por detrás Claro, mamote Me va a quitarle este cerro del mueno en coche Que es lo que me amigo es por ti Leaste abandonado en medio de la noche Pero yo solo quiero bebé Voy borracho y loco por la calle Te llamo a tus amigos y prefiero no darte detalle Si vas con mucho mejor que no falle Yo no tengo otra que ya sabe valorarme Si tú me dejas, mami, yo me muero Si tú me botas, me voy a matar Solo tú te vas a quedar Con una mano adelante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Yo que tengo otra amiga llamando por detrás Mami, yo no te pegué los cuernos Mi amor, por ti es eterno De tu mamá yo soy el tierno Tú tienes dos, pero tú sabes que por ti Yo soy enfermo y tú tienes money Tú tienes lana, quiero estar contigo Hasta que me salgan cana y de pana Poco comamos, no la manzana Pero no me dejes en cuero por la mañana, mala Era como un mueble en mi salón Un caso perdido que en mi cama se metió Y empezaron los problemas Como un tío que no merece la pena Lo que tiene en una noche se lo quema Y ahora viene a que la nena le resuelva Qué pena, qué pena Yo te voy a quedar Con una mano adelante y otra mano atrás Solo no me voy a quedar Lo que tengo otra amiga llamando por detrás Y ahora viene mafio Ah Panolenta No, 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 no Gracias.